Corazón de piedra serás Revelación Records, la marca del éxito Hoy vienes arrepentido, es muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino No me pidas y no insistas, perdón tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así, sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor Tranquila mija, que la mujer y la cachuda es usted Yo solo soy la ex, que él no supera, que peor lo olvida Ni te enforro ni te bloqueo, te dejo ahí Para que veas, como te supero Hoy vienes arrepentido, es muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino No me pidas y no insistas, perdón tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así, sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te amo, eres falso amor Oye, te voy a pedir un favor No me llames, no me busques Porque tú para mí, ya estás muerto Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, caros de pagar Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, caros de pagar Porque de amor, nadie se ha muerto Si se va un amor, déjalo que se vaya ¿Sí o no? Yo ni si, toduchi Sin llorar, sin llorar